Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Para esta noche y madrugada del martes, el huracán John del Océano Pacífico se aproximará lentamente a las costas de Guerrero y Oaxaca, ocasionará lluvias puntuales extraordinarias en Guerrero y Oaxaca, torrenciales en Chiapas, intensas en Puebla y Veracruz, y muy fuertes en Morelos y Tabasco. Asimismo, las bandas nubosas de John, en interacción con un canal de baja presión sobre la mesa central, producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala. Estado de México y Ciudad de México Además, John generará rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Oaxaca, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con olas de 1 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Chiapas. Además de posible formación de trombas marinas y marea de tormenta en zonas costeras de estos tres últimos estados. Por otra parte, el potencial ciclón tropical 9 en el occidente del mar Caribe se aproximará a las costas de Quintana Roo, originando lluvias puntuales intensas en Quintana Roo y lluvias muy fuertes en Campeche y Yucatán, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en dichas entidades. A su vez, el Frente Frío Número 13 extiende sobre la frontera norte de México en interacción con un canal de baja presión en el interior del país, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, e intervalos de chubascos en Coahuila. Zacatecas y Aguascalientes, además de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en la estados de la Mesa del Norte. Otro canal de baja presión en el occidente mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generará lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en los estados mencionados. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas 36.0, Coatzacoalcos, Veracruz 33.0, Oaxaca y La Magdalena Contreras, Ciudad de México 6.0 o Coyoacac. Edomex 5.0, Ciudad Guzmán, Jalisco 2.9, Acapulco, Guerrero 0.5 y Chetumal, Quintana Roo 0.4. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en Choix, Sinaloa 40.6, Hermosillo, Sonora 40.4, San Felipe, Baja California 37.7, La Paz, Baja California Sur 37.2, Soto La Marina, Tamaulipas 36.3, Villahermosa, Tabasco 36.0, Mérida, Yucatán 35.6, Cancún, Quintana Roo 33.0, Monterrey, Nuevo León 32.6, Veracruz 31.9, Acapulco, Guerrero 30. Cero, Guadalajara, Jalisco 27.0, Cuernavaca, Morelos 25.0, Itacubaya, Ciudad de México 24.8, las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en Madera, Chihuahua 0.0, Tlatlauquitepec, Puebla 3.0, Amecameca, Edomex 3.4, Ensenada, Baja California, 4.1, Cocío, Aguascalientes 5.0, Yecora, Sonora 6.0, Huamantla, Tlaxcala 6.2, Durango 7.0, Mineral del Chico, Hidalgo 7.2, Zacatecas 12.5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas 13.0, San Luis Potosí 13.2, Morelia, Michoacán 13.5 y Tacubaya, Ciudad de México 14.5.